Que sacan hoy como empieza a estar en carro. Sí, la verdad que por ahí un poco amargado porque lo podríamos haber ganado y nos podríamos haber alejado un poco. Y la verdad que un poco caliente porque por ahí estuve en la cabeza el empate y si hubo por ahí con el gol de Nico podríamos haberlo ganado con la media vuelta. Esa que justo me quedó pero la verdad que por ahí en los últimos minutos creo que la tuvimos a la pelota, jugábamos y yo creo que con lo que dejamos en la cancha y con los últimos minutos que pudimos jugar yo creo que vamos a andar bien, lo que falta es concretarnos.